Si te sabes el TikTok, baila versión 2023. ¡Vamos todos a bailar en la Ram Sam Sam! Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona, y se va con to' los que andes, ya quiere que le dé, y después le levantan, Blanquita parece Holanda, pero se ponen cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, siempre que te veo está más grande. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba, ella quiere su rumba, rumba, ella quiere su rumba, rumba, ella quiere su rumba, rumba, si te besa que tú eres guapa, yo te voy a poner goza, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Ah, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé, ¿de quién? De mi mujer, y los totos empezaron a llover mami, perreando en la pared, contra la pared, mami eso es de que... Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar, chacanito, chacanita, chacanito, chacanita. Yo me puse el chornal Jordan en los pies, pa' moverlo como es, chulo, 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 tiene cara que en la cama te da duro, chulo, chulo, te beso, chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo, chulo. Mami, 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 mami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!